Moscú, Rusia, no pensé que era mi quinto mundial, quería ayudar al equipo en un momento complicado, señaló el mexicano Rafael Márquez que entró en juego en el minuto 74 en la victoria de su selección contra Alemania por 1 a 0. Este domingo en Moscú, lo que quería era ayudar a mi equipo, que estaba pasando un mal momento, de mucha presión. Se dieron las cosas, dijo el Kaiser Rafa Márquez celebrando junto a Juan Carlos Osorio la victoria ante Alemania. Rafa se convirtió así en el tercer jugador en disputar cinco mundiales. A sus 39 años se une a su compatriota Antonio Carvajal, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 y al alemán Lothar Matthaus, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998. El exjugador del Mónaco y del FC Barcelona defendió a la selección mexicana en las citas de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Márquez ha disputado 144 partidos internacionales con el Tri, al que este domingo ayudó a sujetar a los atacantes alemanes en la recta final. Vencimos a un gran rival, al actual campeón, estamos muy motivados para seguir en esta línea, tuvimos oportunidades muy claras que no supimos aprovechar para alargar el marcador. Con un gol bastó, sufrimos y tenemos la victoria, analizó Rafa Márquez desde la banca del equipo mexicano en el partido ante Alemania. Jan Media Márquez también se refirió a las críticas en su país, debido a los pobres resultados cosechados antes del torneo. Una victoria en tres partidos con un solo gol, momento en que Rafa entra de cambio por guardado ante Alemania. Af, en México tenemos una cultura que somos muy pesimistas, nadie daba un peso por nosotros y este grupo se ha mentalizado para darle la vuelta a todo eso, dijo, el profe lo preparó todo muy bien, añadió sobre el seleccionador Juan Carlos Osorio. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Selección de México Rafael Márquez Mundial de Rusia 2018.